Debería entrar por aquí, forzaron la puerta. Jefa, este debe ser el lugar. La cosa naranja está junto al sistema de ventilación. David lleva 72 horas desaparecido. Este lugar tiene 1,200 habitaciones. Si no tiene agua... Se nos acaba el tiempo. Necesitamos suerte. Aquí no funciona eso, porque la casa siempre gana. Usted era el gerente, ¿no? Durante cinco años antes de que cerráramos. ¿Dónde está la tabla de control? ¿El centro nervioso? Creo que es hora de usar los sentidos. En caso de emergencia, puede abrir todas las habitaciones. Sí, el seguro lo exige. Hágalo ahora. Mira. La habitación 208 sigue en rojo. Andando, andando. Es ahí. David. 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 ¿Está vivo? ¿Me escuchas? David. Abre los ojos, David. Mírame. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tardaron mucho. Muy bien.